La primera etapa del proyecto Centro de Negocios KKU fue inaugurado este 19 de septiembre, ubicado en una exclusiva zona de Managua, será construido en dos etapas, con una inversión total de 30 millones de dólares. La inversión está siendo realizada por CIMA, una corporación cuyo propósito es desarrollar edificios para diversos propósitos y que espera contribuir al desarrollo y viesa de la capital y del país, aseguró Ricardo Meléndez Rodríguez, gerente general de CIMA. Esa tendencia del cambio de casas a oficina ya es una realidad y la razón principal es porque es mucho más productivo, no solamente para la empresa, que es el ahorro, sino también para el colaborador que puede lograr mayor productividad en un lugar más cómodo. Aquí lo que estamos viendo, estamos en el octavo piso, cada piso tiene ocho oficinas y las hicimos de distintos tamaños con el objetivo de que pudieran adecuarse a los presupuestos de cada empresa, ya sea pequeña, mediana y grande. Y estamos teniendo recepción en todos los tamaños. Y algo importante que siempre, obviamente, las empresas preguntan es el parqueo. Nosotros estamos logrando exceder la normativa en relación al número de parqueo. La normativa te pide un parqueo cada 40 metros cuadrados, nosotros estamos haciendo un parqueo cada 35, lo cual garantizamos de alguna manera mejor disponibilidad de parqueo. Y estamos bastante satisfechos con el resultado y nosotros comenzamos la construcción de la segunda torre, que son en total, la inversión total van a ser 23 millones de dólares y comenzamos en los próximos dos meses. ¿Solo en este cuánto es la inversión? En este son 13 millones de dólares. ¿Es inversión nacional? Es 100% nacional, gracias por preguntar eso. Esta inversión es grupos locales, 100% con bancas locales y construidos por nacionales. Entonces usted dice que la banca nacional está confiando en el país, porque son inversiones bien altas. De igual manera, pues te muestran la capacidad de las entazas constructoras de poder hacer este tipo de obra. ¿Las normas de construcción? Las normas de construcción, para eso nosotros, para poder transformar esta managua a una ciudad más compacta, más fácil de manejar y más cómoda para nosotros, los usuarios, es importante ir para arriba. Y tenemos que dar esa conciencia nosotros, o sea, como constructores y como desarrolladores. Entonces efectivamente aquí esto se utilizó en un potenzado y como decía anteriormente, logramos nosotros hacer un piso cada 15 días. Entonces eso te da una idea de la rapidez con la cual nosotros paramos este edificio. Estamos muy contentos y los invitamos a todos los, a toda la población que venga a visitar el edificio y que venga a acompañarnos a ver esta obra. Doctor Ricardo, usted hablaba de otros proyectos que tiene. Sí, nosotros, en nuestro plan de inversión, o sea, somos, nosotros hemos definido en los próximos 5 años ser líderes en muchas líneas. Uno es vivienda, interés social, particularmente en eso estamos haciendo un gran trabajo. Otra es edificio de oficina, que ya esta es una muestra de eso. Y tres ahora en turismo y estamos pensando, no pensando ya, lanzar un proyecto en Granada, que es una combinación de residencia con hotel y un apartamento y casas en la playa destinado para el sector. ¿En Granada? No, eso es en Tola. Entonces estamos hablando ya de proyectos de gran magnitud, importantes, no solamente en distintos sectores económicos. ¿Y en qué periodo esos dos proyectos? El próximo año estamos nosotros estimando poder salir con esos dos proyectos. Para Trinchera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla.